Si bien este canal es guardiolista y trato de defender a Pep Guardiola en todo lo que puedo y de decir que es el mejor técnico de todos los tiempos, también tengo que admitir que la culpa es 100% suya de que el Manchester City no haya podido ganar la Champions y de que el Bayern Múnich no haya podido ganar la Champions. Y el día de hoy vamos a desglosar los factores psicológicos y físicos de por qué el Manchester City no gana y sí, es culpa de Guardiola, así que soy el único guardiolista que te va a decir el por qué en Manchester City se caga en los momentos importantes. El primer punto que voy a tratar es el psicológico y es que el Pep Guardiola está completamente convencido de que los mejores equipos del mundo están en España y de que estos equipos son prácticamente invencibles, son durísimos y claro, todo eso te lo van metiendo en la cabeza en el discurso de semana a semana que por cierto para el que no lo sepa, Guardiola normalmente le dice a sus equipos que tienen que tratar de ser equipos de excelencia igual que el Real Madrid y el FC Barcelona. Así que si te están metiendo en la cabeza que esos son los mejores equipos del mundo semana tras semana tras semana, partido tras partido tras partido pues en algún punto te lo empiezas a creer ya que normalmente los mecanismos y métodos del Pep funcionan pues sí, es lo que le llaman un refuerzo positivo que si tú ves que las cosas funcionan una, otra y otra y otra vez empiezas a creer que siempre van a tener razón en todo lo que te estén diciendo y este sesgo cognitivo hace que los jugadores del Manchester City crean o en su momento Bayern Múnich crean que genuinamente los jugadores del Barça y el Madrid eran los mejores y solamente hay que ver los partidos que hizo el Pep en contra de los equipos españoles ya sea Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona partidos verdaderamente espantosos donde intentó poner defensas demasiado mano a mano y prácticamente le regaló la eliminatoria a los rivales esto en parte por el discurso que él mismo se cuenta y que por supuesto si tienes en la mente que estás enfrentando a los mejores equipos del mundo tratas de dar el máximo espectáculo y tu mejor cara y evidentemente les pones las cosas más fáciles porque les estás regalando un poquito espacios, un poquito posibilidades un poquito que tus jugadores pues a falta de mejores palabras les entra el miedo y se les suben a la garganta los testículos entonces pues no hay manera de que puedan reaccionar de una manera correcta ante tal nivel de presión psicológica con esto yo no estoy diciendo que no le hayan robado en el Bayern Múnich la eliminatoria con un montón de cosas extrañas arbitrales como el hecho de que no se expulsara a Casemiro de que terminan expulsando a Arturo Vidal esa eliminatoria claramente es un robo y normalmente en Liga también le están robando partidos al Manchester City para tratar de dar un poco más de ese espectáculo en la Premier y vender la idea de que en la Premier cualquiera puede ganar aunque todos sabemos que el City va a seguir ganando él en solitario y es que precisamente hablando de presión psicológica entra el segundo factor que es el hecho de que como el Manchester City no avanza y no avanza y no avanza de ciertas rondas empieza a pasarle lo mismo que a la Selección Nacional de México que parece que todo el tiempo van a quedar eliminados en octavos y esto es porque solitos ellos se ponen la barrera de que es que siempre nos pasa esto, es que siempre nos pasa aquello y yo de que alguno dirá bueno psicológicamente no es tan fácil que algo te afecte pero les voy a poner el ejemplo más sencillo del mundo que son las cábalas ¿no? ¿cuántos de ustedes son creyentes de alguna especie de dios en el universo? da igual la religión, ¿cuántos de ustedes son creyentes? con honestidad y de manera bien lógica ¿cuál es la probabilidad de que realmente exista o no existe un dios? seguramente algunos me dirán no, 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 estoy seguro de que existe o estoy seguro de que no existe por esto, aquello y el otro y cada quien dará sus argumentos la cosa con ese tipo de cuestiones es que no puedes tú hacer un análisis serio de ¿será que tengo razón? ¿será que no tengo razón? porque como tal las pruebas tu mente las va a empezar a inventar y claro, si siempre te quedas en esas instancias pues empiezas a preguntarte ¿soy realmente tan bueno como para llegar más allá de cuartos, de octavos, de semis? ¿soy realmente lo suficientemente bueno? ¿lo puedo corroborar? ¿puedo corroborar que hay un dios? ¿puedo corroborar que hay un universo? y empiezan todo este tipo de cuestiones pues un poquito medias olipsistas y inclusive el jugador con la mente más fuerte se puede terminar quebrando y creyendo que el universo le conspira en contra y que no son capaces de pasar de ciertas instancias una cosa más que también le pasó encima en la última temporada al Manchester City es que se confiaron contra el Lyon y empezaron muy suavecito caminando teniendo ocasiones donde simplemente había que empujarla y que no llegaban a los balones porque estaban trotando y claro les mete primero el gol el Lyon y en automático se prenden todos esos recuerdos en sus mentes diciendo otro año más no vamos a pasar esto está muy cuesta arriba esto es imposible solo hay que ver el final del primer tiempo del Manchester City como genera 7-8 ocasiones seguidas en 2 minutos y después el Manchester City no existe todo el segundo tiempo juegan a nada no son capaces de hilar 3 pases seguidos es una eliminatoria tristísima donde el Manchester City se va pues enfrentado por él mismo por un mero factor psicológico se terminan quebrando y eso también tiene que ver mucho con el cuerpo técnico que tenía Pep Guardiola porque recordemos que Mikel Arteta en aquella discusión que tiene el Kun Agüero con Pep Guardiola hace más o menos un año o año y medio se ve como claramente Mikel Arteta en lugar de actuar pues un poquito más como lo que podría ser un macho alfa vamos a decirle así a falta de un mejor término y llegar y decir bueno tú quién te crees que eres a la banca Kun deja de discutir no sé no 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 se pone en medio de los dos como diciendo sí sí los dos tienen un poco de razón entonces por favor concéntrense no se peleen no sé qué y claro teniendo una actitud tan pasiva pues es que eso se lo contagias a los jugadores por eso es que ahora estoy yo tan tranquilo con el nuevo cuerpo técnico de Guardiola donde tiene pues a alguien que viene de Dorados de Sinaloa y yo sé que alguno me dirá bueno Antonio pero qué le va a aportar un asistente técnico que viene de Dorados de Sinaloa al Pep Guardiola la cosa es que le puede aportar mucho en el carácter ya que los equipos mexicanos normalmente lo que sí tienen pues dirían son muchos huevos en unidad a lo mejor los equipos no juegan a nada a lo mejor los equipos en cierto sentido son mediocres a nivel futbolístico pero tienen grupos muy unidos y yo siento que el Manchester City y el Bayern Múnich de Guardiola les faltaba identidad en ese sentido porque se identificaban mucho con su técnico lo mismo que le pasaba al Barça de Guardiola se identificaban muchísimo con su técnico iban todos a una siempre a defender al técnico siempre estar ahí con él esto se ve muy claro cuando Cristiano Ronaldo le mete un empujón a Guardiola y todo Dios se le pone encima a Cristiano Ronaldo queriendo partirle la cara pero lamentablemente una ventaja que tenía el Barça que no tiene el City es de que en el Barça se conocían desde niños entonces tenían una identidad muy grande y muy grabada a fuego todos los jugadores porque se conocían de la masía como equipo como personalidades ellos y aparte tenían mucha cohesión con el entrenador en el Manchester City todos tienen una gran cohesión con el entrenador pero el grupo y el núcleo duro del club de amigos que debe de existir en todos los equipos no existe simple y sencillamente no existe en el Manchester City entonces necesitan un poco ese coraje para poder pasar a la siguiente eliminatoria cosa que me da gusto lo que pasó con el Kun Agüero porque gracias a ese coraje que le agarraron al Kun y que parece ser que ya se están arreglando las cosas en el club pero gracias a ese coraje y esa identidad por fin el Manchester City está encontrando el orgullo dentro de sus propios jugadores para con ellos mismos y parece ser que en ese sentido este año es en el que el City viene mentalmente más fuerte yo espero que esa fortaleza mental se pueda ver reflejada en contra del Borussia Dortmund y creo que va a destruir completamente el Manchester City al Borussia Dortmund que no van a quedar ni siquiera unos pedazos del Borussia Dortmund pero la verdad es que todavía no lo podemos asegurar es que podría pasar cualquier cosa verdaderamente cualquier cosa y esto nos hace pasar al siguiente factor que es el factor físico Guardiola siempre sus equipos en este momento que están jugando contra el Everton estoy viendo en la pantallita el partido y estoy narrándoles esto también de pronto si me hago un poquito bolas pues bueno en parte ya saben por qué es pues nada llegan a todas las competiciones vivos cuatro partidos por semana un calendario apretadísimo la plantilla pues no rinde tanto recordemos que en esas instancias el Bayern Múnich era un hospital en estas instancias el Manchester City el año pasado era un hospital también en su primera temporada en estas instancias el Manchester City ya era un hospital también esta es la primera temporada donde las lesiones le están respetando donde el equipo está encorajinado y donde parece que pueden llegar más lejos aunque también dependerá de si el Pep decide tirar un poco la liga no me refiero a que la vayan a tirar de que la vayan a perder pero si me refiero de que la tiren un poco de que se dejen perder un par de puntos en los siguientes partidos de liga o de que pongan muchos más suplentes en los partidos de copa y de la FA Cup y demás para que puedan tener una plantilla mucho más fresca y puedan avanzar en las siguientes eliminatorias cosa que va a ser muy importante para el Manchester City normalmente por eso el Pep las finales las gana con mucha facilidad porque ya son calendarios que ya no están apretados la Champions League la final llega cuando la temporada pues ya está muerta ya acabó ya hay campeón de liga ya no tienen esa fatiga del ritmo competitivo tan alto que están manteniendo sus equipos y yo creo por eso que este puede ser el año en el que por fin el factor psicológico además apoyado porque no hay audiencia en los estadios que seamos honestos los jugadores de Pep Guardiola normalmente suelen ser gente pues un poquito más pelele un poquito más pues con menos actitud menos divos un poquito más serviles serviciales y esto pues claramente les ayuda el hecho de que no haya público porque se concentran más porque les entra menos presión psicológica y a nivel físico insisto están llegando con muchas menos lesiones con muchas menos bajas con mucha menos fatiga de la que habían llegado en años anteriores hasta estas instancias y yo creo que dirían fanáticos del Cruz Azul aquí en México este año es el bueno yo pienso que va a ser el año en que Guardiola la va a ganar el Cepcete ya no el Cepcete sino el Cept por 7 yo creo que Guardiola va a ganar todas las competiciones locales lo mismo que estoy diciendo un entroperio no sé si sigue vivo en todas las competiciones la verdad es que de la liga inglesa este año lo único que he seguido es la Premier League la FA Cup y lo que es la Copa de la Liga pero seguro que se me está escapando alguna competencia por ahí pero bueno en cualquier caso a lo que quiero llegar con todo esto es que podría ser el año de Pep podría ser el año en el que por fin vuelva a reencontrarse con la Champions y quién sabe si la gana todo puede pasar esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video díganme qué piensan ustedes creen que llevo razón con este análisis ustedes piensan que estoy mensito y que no tengo idea de lo que estoy hablando que a lo mejor el City simplemente se caga porque son cagones y ya no que son pechofríos porque sí seguro que hay quien quiere hacer un análisis de barra de bar y que se va a quedar con esas o algún madridista que va a decir es que equipo chico equipo chico no 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 que hay miles o millones de factores detrás de que un equipo pueda ser grande o chico por ejemplo el Real Madrid a pesar de que era competitivamente hablando un equipo con muy buen nivel futbolístico hubo una época donde estuvieron a la sombra de Pepi donde prácticamente no existían y no porque fuesen un equipo chico aunque se comportaban como un equipo chico nos vemos mes amis peace y 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 Gracias.